Hace 25 años, el edificio de AMIA se desplomó estrepitosamente, levantando polvo y humo que subieron al cielo en un hongo negro con olor a amoníaco y muerte. Buenos Aires había cambiado, Argentina cambió. El terrorismo nos visitó por segunda vez, arrasó con 85 vidas como un tifón, arrancándolas de raíz. Heridos de todo tipo y edificios destruidos, completaban la macabra escenografía. En esos terribles momentos, dos imágenes distintas daban cuenta de la diferencia entre los hombres. En Pastera, el 600, tragedia y horror producto de la maldad humana. A una cuadra de lugar, en el hospital de clínicas, médicos y enfermeros luchando sin descanso para salvar a los heridos, mostrándonos lo que los humanos debemos ser y hacer. Los gritos y lamentos de los familiares de las víctimas tenían un aire de súplica para que alguien nos dijera que todo era un mal sueño. No fue así. Esa pesadilla nos golpeó con toda su fuerza. Una verdad que no queríamos escuchar ni aceptar y que estábamos seguros de no poder asumir. 25 años de dolor, de rabia, de impotencia. Una lucha por memoria y justicia que ya lleva un cuarto de siglo. Otro aniversario sin resultados, mientras la impunidad, empareja con el encubrimiento desde el primer momento, celebra alborozada sus bodas de plata. El pasado y el presente se entrechocan. Visiones que aparecen y desaparecen. Los gritos y el sonido de las ambulancias nunca se apagaron del todo. Siguen ululando desde hace una generación. Hace 25 años, iniciamos una lucha desesperada para lograr justicia sin saber que estaba condenada al fracaso. Caras vacías y bocas silenciadas eran las únicas respuestas que obteníamos. Resistimos y seguimos luchando para que la impunidad no nos gane, para que no sea infinita. Lo hicimos y lo hacemos sin habernos acercado nunca al poder de turno para que nos acaricie la espalda. Dijimos y seguimos diciendo que abrazarse al poderoso no te transforma en poderoso, te transforma en esclavo. En Irán hay hombres que ordenaron matar a nuestros familiares y están libres, protegidos y guardados. Hasta el último día de nuestras vidas, seguiremos diciendo, no como pregunta, sino como acusación, ¿por qué están libres? Están libres y protegidos, porque los países terroristas protegen a terroristas. Así de simple. El atentado a la AMIA-DAIA tuvo ejecutores y también encubridores. Los encubridores son tan responsables como los ejecutores. Saben a quiénes y por qué los están encubriendo. Con sus actos protegen a terroristas rebosantes de autoadmiración por lo que hicieron. Mientras más muertos, mejor. Con eso confirman su infame proceder. A las víctimas del atentado a la AMIA-DAIA los siguieron matando cada día de estos 25 años y los seguirán matando cada día de los años por venir mientras no sepamos la verdad. Los sigue matando la inoperancia y las complicidades. Los mata el encubrimiento. Los mata las falsas promesas. Los mata la injusticia. Y una justicia ausente, indiferente, que solo busca proteger su propia espalda. Una vez tuvimos a alguien. Sentimos el dolor de una ausencia. Un espacio vacío en donde ellos ya no están. ¿Cómo se mide una ausencia? ¿Cómo se miden 85 ausencias? ¿Quieren saber cuándo se termina una ausencia? Nunca. Allí donde están no existe la oscuridad ni la luz. Allí mueren todas las palabras. Allí yacen sin derechos. Pero sí tienen un derecho. El derecho a saber por qué se les quitó todo derecho. ¿Por qué se les niega justicia? El terrorismo se expande por todo el mundo. Si los gobiernos de todos los países no se unen para combatirlo, los atentados seguirán sacudiéndonos. Es aterrador ver a los fanáticos mirar al mundo a través de un cristal que lo deforma. El cristal del fanatismo religioso. El mundo civilizado no puede convivir con núcleos fanatizados que se atrincheran tras la ira y el odio. Pero, 25 años, parece que vivimos en la intersección de dos mundos. Uno, el mundo real donde se busca la verdad y justicia. Y otro, donde las conveniencias se imponen, deforman la verdad y compran el silencio. Conveniencias como los negocios espurios con Venezuela, como parte de una triangulación con Irán. Entregaron nuestra soberanía ética y judicial a cambio de algo. Y cuyo único objetivo fue lograr la impunidad de los asesinos. Lograr la impunidad de los iraníes originó la denuncia hecha por el fiscal Alberto Nisman respecto de lo que fue la firma del nefasto memorándum con dicho país. Conveniencias que terminaron con la vida del fiscal Nisman. Lo asesinaron. Y por si eso fuera poco, mancharon su nombre con investigaciones chapuceras, con mentiras, tratando de desviar la investigación sobre su muerte. No pudieron. Sinceramente, señora Cristina Fernández de Kirchner, el memorándum con Irán fue una traición a 85 muertos, a sus familiares y a la sociedad toda. Con el terrorismo no se pacta. Al terrorismo se lo denuncia. No es creíble que pactar con Irán haya sido una ingenuidad. La palabra ingenuidad se parece más un grotesco que una explicación. La firma del memorándum con Irán no se puede pensar como una decisión ingenua del gobierno argentino. Algún motivo espurio tuvo que haber tenido. Los asesinos andan sueltos. Con el paso del tiempo, muchos irán muriendo. En lugar de morir prisioneros, morirán libres sin que la justicia argentina les pida cuenta de sus actos. Eso nos impide descansar. Mientras sigan prófugos de nuestra justicia, no nos permitiremos el reposo. Por eso, aplaudimos que haya tomado Estado parlamentario el proyecto de ley de juicio en ausencia. Sabemos que es un tema que requiere un análisis jurídico profundo. Pero es importante que se dé ese tratamiento en el Poder Legislativo. Consideramos que es un elemento útil para avanzar en pos de la verdad. Tal vez, después de 25 años, es lo único que nos queda para enjuiciar a los iraníes prófugos. Hoy, nuestra legislación no está preparada para lograr poner en el banquillo de los acusados a los terroristas que lograron profugarse. Según la legislación que hoy tenemos, es más importante el derecho del asesino prófugo que el derecho de las víctimas. Es hora de invertir esos derechos y privilegiar a la víctima sobre el victimario. También decimos con total claridad que el juicio en ausencia no tiene nada que ver con creencias, dogmas o preceptos religiosos, sino con el derecho positivo argentino y con la necesidad de privilegiar a las víctimas por sobre sus asesinos. El juicio en ausencia es aprobado por muchos y rechazado por otros. Algunos, que lo rechazan, aplaudieron frenéticos cuando Francia condenó a Alfredo Astiz por el asesinato de las monjas francesas. Astiz fue juzgado en ausencia y no escuchamos decir a nadie en nuestro país que fue mal juzgado y que no corresponde su condena. Parecería que para algunos el juicio en ausencia es bueno cuando avala su postura política o ideológica y es malo cuando no lo hace. 85 muertos. Qué terrible paradoja. Vivían en un mundo de amor y los mató el mundo del odio. Cada minuto, de cada hora, de cada día de estos 25 años, convivimos con un dolor que no cesa, con espacios vacíos que nadie ocupará, con ausencias que tratamos de llenar de recuerdos. Ellos no están y están siempre. Son nuestro timón y nos infunden las fuerzas necesarias para seguir adelante. Estamos cansados y frustrados, pero no nos rendiremos. Nos van matando la esperanza, pero no la descartamos. Recibimos cachetazos morales, pero seguiremos siendo tenaces. Muchas veces nos quisieron silenciar, pero no pudieron. Nuestro clamor por justicia ya tiene ecos y seguirá resonando en los oídos de los que se hacen los sordos. 25 años y un triste resumen. Gobiernos que jamás se acercaron a los familiares. Otros que se acercaron e hicieron promesas que nunca se cumplieron. Otros que prometieron y cumplieron y lo que hicieron no arrojó resultados. Todos los gobiernos que se sucedieron desde el atentado hasta hoy y los poderes públicos están en deuda con las víctimas, con sus familiares y con la sociedad toda. Tuvimos un larguísimo juicio oral donde el tribunal anuló el expediente cuando se determinó que se compraron pruebas y se armaron testimonios. Años después, el juicio por encubrimiento a los que debieron investigar y no lo hicieron como corresponde. Actualmente, el juicio a Carlos Teyeldín, último poseedor de la camioneta que explotó en la AMIA. Todo eso fue y es importante, pero es insuficiente. Nada ha cambiado. Los pilotes de cemento que nos avergüenzan como país aún se yerguen firmes frente a instituciones judías. Tantos años, muchas preguntas, pocas respuestas, dudas, mentiras, medias verdades, un largo camino burocrático que no nos llevó a ningún lado. Grandes vacíos y puntos en blanco. Imágenes contradictorias de lo que parece ser y no lo es. Un largo camino donde nos pusieron palos en la rueda y lo siguen haciendo. Fotos que duelen y que no se explican. Hace poco tiempo, en la presentación del libro Sinceramente, apareció un personaje vinculado a Moshi Rabani, imputado como uno de los autores intelectuales del atentado a la AMIA. Se trata del Sheikh Moshen Ali, quien sostiene que lo sucedido el 18 de julio de 1994 en este lugar fue un autoatentado. Estremece pensar que un personaje así sea un invitado especial a ese acto, no por ser un líder espiritual, sino porque es homófobo, misógeno y antisemita. Hace pocos días se realizó en el ámbito de las Naciones Unidas un homenaje a las víctimas del atentado a la AMIA al cumplirse 25 años del ataque terrorista. Dichos actos, como todos los que se desarrollan en distintas embajadas argentinas y en otros ámbitos, son ejemplos de lo que corresponde hacer para mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria es el único camino para evitar que la historia vuelva a repetirse. Es importante y necesario hacerlo, pero no es suficiente. Hace varios años que reclamamos a nuestros gobiernos que denuncien a la República Islámica de Irán ante esa organización como el país que decidió y manda a ejecutar el atentado a la AMIA-Daya. En las Naciones Unidas existe una oficina que se dedica específicamente a temas de terrorismo internacional. En estos 25 años, ningún gobierno denunció a Irán por lo que hizo. Pero esperamos que de una vez por todas lo hagan. No hay que dejar de hacer lo que se viene haciendo, pero no es lo único que se debe hacer. Aplaudimos la decisión del actual gobierno de firmar el decreto que determina que Hezbollah es una organización terrorista que fue el brazo ejecutor de los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel. Es una decisión que venimos pidiendo hace muchos años. De una vez por todas, a los terroristas hay que nombrarlos por lo que son. Hezbollah ya no engaña a nadie autitulándose como partido político. Es una organización terrorista que solo busca la destrucción del que no piensa como ellos por medio de la muerte. Uno de los lugares en donde obtienen financiación para el ejercicio de sus actividades terroristas es la triple frontera. Argentina, Brasil y Paraguay están logrando algunos avances en combatir las actividades ilícitas que financian a Hezbollah. Eso está bien, pero falta mucho por hacer. Cada dólar que llega a Hezbollah es un posible muerto más, es una posible bomba más. El reclamo de justicia no puede ser débil ni condescendiente con los gobiernos de turno. No fue, no es, ni será nuestra misión callar lo que debemos decir, no hacer lo que debemos hacer, ni estamos para privilegiarlo políticamente correcto. No representamos a nadie más que a nuestros familiares que ya no están. La sangre de ellos no fue ni será un elemento recuperable ni moneda de cambio. Nuestros valores no separan en ningún lugar que no sea el reclamo de justicia sin mirar para donde sopla el viento. No privilegiamos quedar bien con nadie ni estar en la foto de turno. Las fotos son mudas, nosotros no. No, los argentinos nos preparamos para las próximas elecciones. Nos inquieta que los candidatos a regir el destino de nuestro país no tengan como objetivo combatir el terrorismo. Que no digan nada de eso. Esperamos que no se olviden de ese tema. Si se olvidan, se lo haremos recordar. Reclamamos a todos los candidatos que se comprometan públicamente a insistir ante Interpol que se mantengan las alertas rojas que pesan sobre los iraníes imputados. Los argentinos debemos estar unidos en el tema del terrorismo internacional. Ahí no cabe ninguna grieta. Necesitamos vivir en paz porque es algo que queremos, necesitamos y nos merecemos. En la nota periodística, Sebastián Basso, titular de la UFI AMIA, expresó que el 50% de los archivos de la ex-CIDE todavía no pudieron ser analizados. Entendemos que el estado de la documentación es deplorable, que están en habitaciones donde los cables eléctricos en mal estado, las pérdidas de agua y los desechos cloacales dificultan el trabajo. Señor Basso y demás responsables, ¿no les parece que en estos años la documentación pudo haber sido trasladada a un ambiente salubre? ¿No les parece que alguna partida arancelaria adicional pudo haberse derivado a recursos para finalizar el análisis? Por ellos y para ellos no permitiremos el olvido y la indiferencia. Por ellos y para ellos seguiremos clamando por justicia y por memoria que la justicia pueda ser algún día una maravillosa realidad y que la memoria no muera nunca. Que así sea. Amén. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Gracias.